Vamos a poner a prueba los Walmart shoes ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Pues el día de hoy estamos en el Walmart y vamos a comprar unos tenis clones de los que venden aquí Y vamos a salir a probarlos, a ver si se puede hacer BMX con ellos Pues bueno banda, antes de comenzar con el video vamos a hacer un pequeño unboxing Bueno, no sé cómo llamarle a esto Pero es un paquete que nos enviaron, es un paquete internacional y vamos a ver qué tiene por aquí Es de la marca Dress & Music y bueno están haciendo ellos unos productos bastante buenos Vamos a ver Por lo general siempre utilizo un cúter pero esta vez se ve muy fácil de abrir Y bueno quizás algunos piensen que es solo una sudadera pero no lo es, ahorita van a ver Play with me Dress & Music Bastante cool eh Vean lo que trae aquí Trae unos audífonos, me parece que son de repuesto y una agujeta de repuesto por si le quieres cambiar el color Bueno banda, en esencia esa sudadera lo que la hace especial Es esto, chequen Trae audífonos, entonces está bastante chida para las sesiones Te la pones y sales a darle bien chido, no importa la época del año Y bueno, vamos a salir a darle con ella y vamos a ver que sale Pues bien banda, vamos a checar algunos modelos aquí de tenis Estos son 26, son como clones de los Vans Pero las suelas son de plástico Por acá hay unos un poco más decentes con protecciones Pero también las suelas son de plástico, entonces pues no les veo mucho futuro de hecho Pues están 298 más o menos De este lado hay unos modelos infantiles pero Creo que no hay muchas opciones realmente Ah, de este lado tampoco Pues bueno, creo que el único par decente que encontré son estos Entonces los voy a probar a ver si me quedan Pues bien, para los que me preguntaron sobre mis viejos Nike ¿Cuánto tiempo tengo con ellos? Tengo más o menos un año desde que los compré Pues bueno banda, el diseño realmente no es tan malo El único talón de Aquiles de estos tenis es La suela de plástico tan horrible Hora de pagar por estas madres Es la peor parte del día, no me gustaría pagar por ellos Pero bueno Pues ya llegamos Ya los compramos Y no son nada baratos para hacer tenis clones Ay mi Dios Y costaron 298 pesos Bueno, de hecho me los cobraron un poco más caros ya al final Esto es una Un pequeño robo de Walmart De hecho ya lo noté ahorita que lo pagué ¿Dónde carajos dejé el ticket? Creo que lo dejé acá Vamos a checar Pues bueno, banda aquí Walmart dice que cuestan 298 pesos Y aquí en el ticket nos costaron 348 pesos Son casi 50 pesos más En teoría este par de tenis costó en promedio 20 dólares Pero de todos modos no se me hace justo que este sea el precio que muestren Y al final te cobran esto Entonces vamos a ver Vamos a preguntar que onda Listo banda, se armó la devolución Si me lo regresaron de hecho Y bueno, es que algunas veces Por llevar prisa no nos fijamos Y pues esta es la clase de cobros Pues que nos A la que le llaman cobro hormiga ¿No? Donde te la dejan caer bajita la mano Y ya que revisas el ticket Pues ya te das cuenta de que pues Te robaron ¿No? Pues bien banda, ahorita vamos a ir a buscar un spot Que esté chidillo Para sacar unos trucos Y ver más o menos Que protección es la que te ofrece en estos tenis Que pues no creo que sea mucha Pero de todos modos Hay que sentirlos ¿No? A ver que onda Pues listo banda Ya me puse mis tenis Tenis de Walmart Vamos a ver que tal Se siente Este de acá está medio incómodo Porque trae como una joroba en la lengüeta Media rara Pero pues dentro de lo que caben Parece que si Van a funcionar Pero bueno, a ver que onda Vamos a usar la bici de Main Para esta bajada loca Así que Deseenme suerte Y denle un chingo de likes A este video Para poder llegar sano y salvo abajo Pues listo banda Vamos a empezar con esta bajadita Woooo No seas mamón, está bien buena esa bajada. Bueno, honestamente no recuerdo quién me la había recomendado, pero sí, está bastante buena. Vamos a poner a prueba los Walmart shoes. Pues bueno banda, aquí ya se acabó la bajada realmente, ya está en modo relax. Pero bueno, en teoría si tienen un buen agarre con los pedales. Siendo que es una suela de plástico realmente, bueno, se ha aguantado ahorita. Vamos a ver qué onda acá adelante. Pues listo banda, vamos a un spot donde hay una rampa, es abajo de un puente, se llama El Matute. Y bueno, ahí está chido porque tenemos la rampita y tenemos varios elementos que van a hacer más divertida la sesión, ya que estuvimos buscando en la calle pero no encontramos nada chido. Pues bien, venía caminando ahorita, me tuve que quitar estos tenis porque estaban súper incómodos para caminar. Honestamente ya me empezó a doler el pie, ¿no? Un punto menos para los tenis de Walmart. Este banda son súper incómodos por lo visto. Pues no tienen así como la anatomía, ¿no? Para que tu pie esté a gusto y de repente pues dan el gatazo pero pues no tienen la tecnología, ¿no? Wow, 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 jajaja. Se excitó el perrito ahorita que empezaron a ladrar los demás y se dejó ir con todo. Listo banda, aquí está el Mini Skate Park. Está divertido, que no vengo mucho para acá pero... De hecho, creo que debería más banda visitar este Mini Skate Park ya que a veces está un poco abandonado. Voy a tener que ponerme mis tobilleras banda, si quieren unas iguales pueden entrar a la página en el Moodriders.com Ache que banda como quedó. Jajaja. 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 Estora Alo053.com Jajajaja. En este punto número número 23.com Jaja. ¡Este llamo! Jajaja. Andaña verde maravilla, est Sund, Jajaja. Música. y pues bueno este es el recuento de los daños con una sesión de solo una hora yo creo que ni siquiera le di la hora completa ya se despintaron de aquí de adentro y por acá tenemos el otro que también o sea este fue donde metí más el pie y chequen como quedó la suela honestamente pues es una suela de plástico lo único que está a su favor es que pues si tenían agarre esto no lo voy a negar si tenían un poco de agarre pero supongo que después de otras 10 frenadas más pues ese agarre ya no iba a servir de nada entonces pues yo les recomiendo que gasten un poco más de dinero en unos tenis pro aunque les cueste un poquito más caros pero al final de cuentas no es un lujo, ustedes van a estar pagando por un producto de calidad ya para finalizar este video quiero agradecer a la marca de Dressin Music que me envió esta sudadera como pudieron ver al inicio del video en el unboxing está bastante chida trae aquí sus orejeras para que la puedas usar a cualquier hora a cualquier clima incluso por contra el agua y bueno conectas tu celular y por acá tiene una bolsa donde lo puedes meter justo lo metes aquí lo conectas y listo sales a rodar sales a escuchar música y pues bueno banda por ahí abajo les voy a dejar mi código de descuento para que compren la suya tienen envíos a todo el mundo esto es todo el día de hoy espero que les haya gustado el video yo soy Sergio es Boom Riders este canal es de ustedes comenten abajo que otros videos quieren ver denle like si les gustó y nos vemos próximamente así que revienten el botón de likes perros entren en la tienda en línea y síganme en Instagram que todos los días estoy subiendo videos ahí y también abajo les voy a dejar el Instagram de Main que me ayudó a hacer este video para que lo sigan también y pues es todo banda yo soy Sergio de Boom Riders Beach